El Instituto de Formación Profesional les da la más cordial bienvenida a este jueves de cultura jurídica. Nos acompaña nuestro ponente y autor, el doctor Hernán Castillo Villalobos, para quien pido un fuerte aplauso. Asimismo, nos acompaña el doctor Enrique López Martínez, quien comentará la ponencia, para quien también pido un fuerte aplauso. También nos acompaña el maestro Raúl Francisco Ramos Lechuga, director ejecutivo de este instituto, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias, señor presidente. General de la República, como agente del Ministerio Público Federal, y jefe de unidad fiscal especializado en la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, la CEDO. En el ámbito académico ha sido profesor investigador de tiempo completo por concurso de oposición en la carrera de Derecho de la Universidad del Istmo, en Oaxaca. Docente certificado por la CETEC y profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en distintas universidades, así como en este instituto de formación. Algunos de los cursos que han impartido son formación inicial para agentes del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala, la función pericial y su régimen aprobatorio en el sistema de justicia penal en este instituto, formación inicial para evaluadores de riesgos procesales en el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de Durango, fortalecimiento de competencias de ministerios públicos, peritos y policías de investigación adscritos a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, formación inicial equivalente para la policía investigadora en el Instituto de Formación y Profesionalización de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, y también formación inicial para elementos en activo en Comalcalco. Gracias, señor presidente. Además, es doctor honoris causa por el Centro Universitario de la Ciudad de México, otorgado por el Claustro Mundial Universitario, institución formada por organizaciones educativas, culturales, sociales y deportivas, con representación en 180 países de los cinco continentes. Actualmente es director jurídico del Claustro Mundial Universitario en México. Ha cursado diplomados en seguridad pública y seguridad ciudadana, juicios orales y mando policial en la Comisión Nacional de Seguridad. Ha impartido cursos de seguridad pública, prevención integral del secuestro e inteligencia operativa en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido ponente en la Universidad de Córdoba en Argentina con temas como delitos de alto impacto, así como en universidades públicas y privadas de la República Mexicana, como en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y la Universidad Autónoma de Guerrero, en temas de derechos humanos, derecho penal y política criminal. Cuenta con 25 años de experiencia laboral en la Procuración de Justicia y Seguridad Pública. Fue coordinador operativo antisecuestros, trata de personas e investigaciones en situaciones de alto riesgo, así como subdirector de operación e inteligencia y comisario en jefe operativo de seguridad pública en el municipio de Tlalepanta de Vaz, en el Estado de México. Forma parte de la directiva de la revista Criminogénesis, especializada en derecho penal y criminología, teniendo a su cargo el segmento de profesionalización policial. Dicha revista cuenta con representación en España, Argentina, Brasil, Venezuela y Cuba. Cuenta con artículos publicados en la revista Cadena de Custodia, uno de ellos titulado El ABC de la Cadena de Custodia, y en Criminogénesis, con las publicaciones tituladas La reforma del artículo 123, apartado B, fracción décima tercera, párrafo segundo, la necesaria congruencia con el principio de presunción de inocencia y antecedentes históricos de la función policial, pericial y ministerial en México, galardonado por dichas publicaciones con la medalla al mérito a la investigación jurídico penal y criminológica 2018 en el INACIPE. Cedo el uso de la palabra al maestro Ramos de Chugue. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos y sean bienvenidas nuevamente a un espacio más aquí, en esta casa de estudios del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Es un honor para mí estar aquí dirigiendo estas palabras, dándole la bienvenida a nuestros distinguidos ponentes, sean ustedes cordialmente bienvenidos, y a nombre del maestro Carlos Bojorquez Hernández, coordinador general de este instituto, que les manda un cordial saludo, que por agenda lamentablemente no está aquí, que en verdad quisiera estar aquí con ustedes. Quiero comentarles lo que siempre hemos estado manejando, de que aquí, en el Instituto de Formación Profesional, en esta casa de estudios, estos espacios que se han desarrollado, quiero que tengamos hoy una apertura, no sólo de escuchar lo que nos van a compartir, sino la apertura está, y lo comentaba aquí con el autor y con el comentarista, de que se construye el saber a través del disenso, se vale estar en desacuerdo, quizá bajo una opinión, quizá bajo un argumento, como sea, esta es una tribuna libre, donde el respeto, la tolerancia, evidentemente la libertad, son valores fundamentales. Escuchando la semblanza que nos hacía Vicente, nuestro estimado maestro de ceremonias el día de hoy, escucho con agrado, que el día de hoy tenemos un excelente binomio, un binomio que va enfatizado en la teoría, pero también en la práctica. Es fabuloso, lo cual, mis queridos ponentes, el día de hoy, verdad que esto refrenda, que en México somos excesivamente talentosos, hay muchísimo talento en México, gente brillante, no sólo como las personas que están el día de hoy aquí, sino también como las personas, hombres y mujeres, que están el día de hoy aquí, de este lado, como asistentes, asistentes, como escuchas, como participantes. Yo no dudo que el día de mañana, esto nos genere un interés, una duda, e incluso, si me lo permite mi querida doctora Hernán, hasta una discrepancia, porque se vale decir, no es cierto, no estoy de acuerdo, demuestre lo contrario. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar un planteamiento que el doctor Hernán tuvo, no sólo la osadía, sino el valor, dijera el gran erudito Humberto Eco, en la honestidad académica, cuando come la vara una tesis, esa osadía de decir lo que pienso con base a una investigación documentada. Ahí está, ahí está expuesta. Y con ello, invitarlos, invitarnos, no sólo a escuchar, sino a estudiar, a documentar, y que este espacio también sea para todos y cada uno de ustedes. Que los jueves de cultura jurídica, aquí, en el Instituto de Formación Profesional, sea también el espacio de ustedes, para que el día de mañana los escuchemos y sepamos lo que piensan, lo que sienten para mejorar nuestro país. Gracias y bienvenidos. Damos el uso de la voz al doctor Hernán Castillo Villalobos. Buenas tardes. Un gran escritor, un gran escritor oaxaqueño dijo alguna vez, se escribe sentado, se habla de pie. Y por eso, y por respeto también a ustedes, he decidido ponerme de pie para poder hablar con ustedes. Aunque también les comento que esto es una charla, más que una conferencia que agradezco mucho, es un formato de charla entre amigos. Agradezco al Instituto de Formación Profesional, al maestro Carlos Bojorquez Hernández, coordinador general del instituto, a la maestra Rosario Novoa Peniche, directora ejecutiva del mismo instituto, y al maestro Raúl Francisco Ramos Lechuga, el honor de darme la oportunidad de estar en este instituto. Como ya habían escuchado, ya había tenido oportunidad de estar aquí en alguna ocasión, pero, por supuesto, que siempre será un agrado y un honor estar aquí con ustedes. Bueno, el motivo de que estemos todos aquí, y para lo cual agradezco mucho a todos, a todos, su presencia, es para hablar acerca de un tema muy importante, la batalla contra el secuestro en México. voy a poner dos ejemplos, porque queremos que esto sea algo práctico, que no sea para nada aburrido, voy a comentar acerca de dos dos ejemplos, de los cuales pido respeto y lo hago con mucho respeto para las víctimas, pero también les comento que lo comento de lo que yo sé y lo que yo vi acerca de esos temas a través de los medios informativos. Señalo el primero, en la Ciudad de México, precisamente el mes que acaba de concluir, sobre una avenida importante, una persona en un vehículo, van circulando varios vehículos, una persona va grabando, porque ya hay varios autos que traen cámaras incluidas, que van grabando todo lo que van haciendo, se abre la cajuela de un vehículo que va adelante, brinca una persona, escapa y resulta que tiene las manos atadas. En este caso, podremos decir que hubo un secuestro. Bueno, este es el primer ejemplo y lo vamos a analizar. El siguiente ejemplo es el del niño Bruno, que también creo que todos ustedes han escuchado, encuentran en altas horas de la madrugada, de la noche, a un niño caminando, deambulando por unas calles y resulta que el niño tiene al parecer cuatro o cinco años, va caminando por las calles y no está solo y resulta que la mamá no está, se fue, se perdió. se sabe por los medios repito, por los medios de comunicación porque yo no he visto la carpeta de investigación, no tengo conocimiento de la carpeta, no he visto esos datos, pero lo que todos sabemos por los medios de comunicación es que esta persona desapareció, al parecer dejaron al niño sobre la calle y lo único que hicieron fue rastrear el teléfono y apareció en una zona boscosa, me aparecen los dínamos en alguna zona y aparece el teléfono, cómo llegó hasta allá no se sabe, en este caso también estaremos hablando de un secuestro, bueno, estas dos personas si no se hubiera escapado la persona que iba en la cajuela hubiera desaparecido, igual que la mamá de Bruno, pero resulta que son dos casos aislados y tenemos cifras que al mes de marzo de 2019 existen más de 40 mil personas desaparecidas, 40 mil personas desaparecidas, de esas 40 mil personas desaparecidas que son podría ser perfectamente una ciudad 10 mil personas ha sido por secuestro, imagínense los datos brutales, 10 mil personas secuestradas, es un problema bastante fuerte, un problema bastante grave y sobre todo como sociedad, como población decimos, bueno, y qué es lo que hacen las autoridades, porque a veces detienen a unos secuestradores y resulta que los dejan libres y decimos es que no se hace justicia, bueno, pero es que no es que se haga justicia, algunas de las respuestas a esos temas los encontramos precisamente en el libro de mi autoría la batalla contra el secuestro hago mi comercial el cual por supuesto que está a disposición de todos ustedes y no sé si vino la persona del editorial para venderlos pero si no yo tengo algunos ejemplares acá y al final de la charla quien esté interesado podrá adquirirlos sin ningún problema bueno para poder hablar acerca del secuestro necesitamos hablar y es lo que yo hago en este libro la batalla contra el secuestro hacer un análisis dogmático y procesal acerca del tema ¿por qué dogmático? ¿por qué procesal? porque muchas veces si una persona que no es abogado por ejemplo tuviera el conocimiento básico de cuáles son los elementos mínimos que se requieren para poder imputar un delito y para poder vincular a proceso a una persona entenderíamos por qué en muchos casos se deja ir libres a los a los delincuentes para poder analizar eso tenemos que ver por ejemplo en términos del del artículo 121 del código nacional de procedimientos penales la clasificación jurídica del hecho que la ley señala como delito la clasificación jurídica está integrada por cuatro elementos básicamente el primero es el tipo penal el tipo penal de secuestro y este tipo penal de secuestro está integrado a su vez por elementos objetivos como son el sujeto activo el sujeto pasivo el bien jurídico me voy a detener un poquito en eso porque son temas muy importantes la doctora Olga Islas de González Mariscal en algún tiempo hizo un libro que se llama análisis lógico de los delitos contra la vida y ahí hizo una relatoría una relación de los elementos objetivos del delito estos elementos objetivos el primer elemento objetivo decía deber jurídico penal y yo lo retomo en mi libro el deber jurídico penal de qué deber jurídico de abstenerse de cometer delitos todo mundo tiene el libre albedrío de hacer o no hacer pero por qué o sea en qué cabeza cabe que unas personas quieran cometer el delito de secuestro contra otras personas el delito de secuestro es como el mal me voy a permitir hacer esta manifestación el mal de los hombres lobo como le diría Hobbes homo hominus lupus el hombre lobo del hombre y literalmente digo es un ser mitológico el hombre lobo no no creo que aquí alguien lo haya visto pero mitológicamente el hombre lobo no necesariamente mata a su víctima si la dejara herida pero la la muerde la contamina y esa persona se convierte en lobo después del tiempo exactamente una cuestión parecida pasa con los secuestradores una persona entra a un grupo de delincuencia un grupo de secuestradores no sabe qué hacer pero ahí aprende y entonces ve cómo operan cómo trabajan cuál es su modus operandi y cuando por alguna situación ya sea legal o personal este grupo se desintegra cada uno de los que estaban formando forman su propia célula contaminan a otros ya están contaminados y contaminan a otros entonces por ejemplo de una célula de cinco secuestradores que se desintegra se van a formar cinco bandas de secuestradores bueno por otra parte tienen los los delincuentes la idea de que el secuestro es uno de los delitos más fáciles de cometer porque tiene mucho que ver con las familias mexicanas los mexicanos somos muy unidos como familia que no nos toquen a nuestra abuelita que no nos toquen a nuestros hijos que no nos toquen a nuestras parejas entonces fíjense cuando secuestran a un familiar ¿no? cuando está en esa desgracia quiere hacer hasta lo imposible porque lo liberen y en ese hacer el imposible es conseguir dinero y pagar el rescate hay muchos secuestradores que toman a los a los secuestrados como mercancía y me refiero a los secuestradores ya profesionales que dicen esta persona a la que secuestramos es una mercancía y como tal no hay que maltratarla no hay que golpearlo no hay que lesionarlo no hay que ¿por qué? porque cuando cobremos tenemos que entregar una mercancía en buenas condiciones ¿por qué saben que las familias los van a pagar los rescates? bueno hace mucho tiempo cuando tuve la oportunidad de estar dentro de la institución de la PGR conocí un caso se los comento rápidamente de un niño bueno un muchacho de 17 años que fue secuestrado para esto el secuestrador porque además hay diferentes tipos de grupos de secuestradores hay células hay grupos hay en forma piramidal pero también hay secuestradores únicos uno solo en este caso era un solo secuestrador secuestra a este muchacho que iba saliendo de la preparatoria y este secuestrador como era improvisado y era único lo guarda en una caja de trailer esa era su casa de seguridad una caja de trailer pero les comento rápidamente cuando le dijo el secuestrador cuando le preguntó a la víctima ¿quiénes son tus padres? ¿cuánto podrían pagar para el rescate? el muchacho dijo pues lo siento mucho pero no te van a pagar nada porque mi padre se separó de mi madre y mi madre vive ahora con un señor que es su concubino y este señor no me quiere no me quiere y además al contrario yo soy un estorbo para su vida varias veces me ha corrido entonces la verdad es que no creo que pague ningún rescate entonces el secuestrador dijo a ver dame el número de teléfono yo voy a hablar con él habla por teléfono contesta el padrastro y efectivamente le dice ah no no me interesa por mi puedes hacer lo que quieras con él entonces cuelga y la víctima dijo pues ya ve te dije que no iba a pagar dijo no 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 siempre caen siempre tienen que pagar voy a volver a llamar y vuelve a llamar y le dicen exactamente lo mismo pues ni modo haz lo que quieras con él bueno fue tanta la insistencia del secuestrador y no pagaron ese rescate que al final el secuestrador terminó dándole 200 pesos al muchacho y le dijo regrésate a tu casa que no eres negocio y es un caso real es un caso real dejan libre a la persona porque porque no lo mató porque no era homicida era secuestrador y lo que él quería era dinero no problemas entonces cuando no tuvo dinero pues lo que hizo fue soltarlo fue lo más fácil entonces lo suelta regresa a su casa pero aquí viene la segunda parte de la historia el padrastro no era su padrastro era su papá en realidad era su papá ya se habían puesto de acuerdo en el que en una situación de secuestro iban a decir eso ya tenían un plan y funcionó afortunadamente en ese caso afortunadamente en ese caso funcionó pero no siempre no siempre funciona lo que inhibe muchas veces a los secuestradores es el pago la falta de pago bueno entonces estamos en los elementos objetivos sujeto activo y aquí y también lo señalo en el libro este es bien importante tomar en cuenta que hay varios sujetos que intervienen en un secuestro en materia de secuestro tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata no no porque diga una persona es que yo nada más lo cuidaba yo nada más le daba de comer ya no tiene ninguna responsabilidad no aquí todos son responsables sin embargo hay que establecer y es lo que lo que es lo que propongo yo en mi libro establecer cuál es la función real que desempeñó cada una de las personas en ese secuestro porque hay uno que es el negociador hay otro que es el cuidador hay otro que es el que el que hace mal llamado levantó y así entonces cada uno tiene una función y cuando todos tienen una función que tiene un mismo fin se convierten en coautores ¿no? y para esto también es importante pues saber que hay autores y hay partícipes del delito los partícipes son los que prestan un auxilio antes durante o después pero también tienen un castigo bueno bien jurídico en el en el caso del secuestro el bien jurídico muchos tienen por excelencia decir pues es la libertad ¿no? la libertad es el bien jurídico que se puede dañar que se pone en peligro en el caso del secuestro pero con base en la investigación que yo hice y que está a la luz de todos es que existen varios bienes jurídicos tratando del secuestro que son por supuesto la vida la integridad física el patrimonio que también es un bien jurídico la libertad por supuesto la dignidad humana la libertad de tránsito la seguridad del patrimonio de los familiares y por último pero no menos importante el libre desarrollo de la personalidad ¿por qué libre desarrollo de la personalidad? porque está demostrado que las personas que han sido víctimas de un secuestro tienen un daño posterior ese daño psicológico ese miedo ese como lo señala la autora Ana María Gudelo también es como estar muerto en vida a veces los secuestrados tienen una desesperación tal que preferirían en un momento dado morir a estar en esa situación pero esa situación no termina con la liberación en el caso de que liberen viva a la víctima no termina ahí porque después vienen secuelas y esas secuelas están por supuesto en el libre desarrollo de la personalidad entonces el bien jurídico objeto material resultado material circunstancias de tiempo lugar modo ocasión bueno ese sería respecto al tipo penal respecto a la al grado de consumación que es el otro elemento de la clasificación jurídica del hecho el grado de consumación y aquí es donde vamos a contestar por eso también les ofrezco pueden decir oigan pero es que ese libro está muy chiquito muy delgado o sea como es que contiene todo pues sí aunque no lo crean está hecho de una forma que tenga la estructura que se puedan analizar todos los tipos de secuestro todos incluso otro tipo de delitos obviamente cambiando la clasificación del hecho pero por supuesto que sirve es una herramienta y por eso está hecho de esta forma para que sea práctica y sea fácilmente transportable ¿no? se puede llevar a todos lados entonces la situación de el grado de consumación del hecho aquí y también se habla en el libro se habla del iter criminis el camino que sigue el delito desde la ideación hasta la consumación del delito desde que la persona en su mente crea el delito la idea de cometer el delito de liberación análisis actos preparatorios actos ejecutivos y consumación todos estos elementos del iter criminis porque si se consuma el delito entonces se podrá castigar específicamente en el delito de secuestro tengo más de 10 años investigando este tema he encontrado solamente un caso si ustedes conocen otro igual me lo pueden decir pero he encontrado solamente un caso documentado real que se que se judicializó de tentativa de secuestro es muy 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 difícil acreditar la tentativa de secuestro la tentativa entendida como la no consumación del hecho por causas ajenas a la voluntad de la gente ahora retomo el ejemplo del chico que escapó de la cajuela del vehículo escapa se sale de la cajuela se puede observar como tenía las manos atadas el vehículo continúa al parecer no se dio cuenta en ese momento que se había escapado la víctima supongamos supongamos en un caso hipotético imaginario que más adelante lo hubieran detenido ¿por qué delito hubieran detenido a esa persona? privación ¿pero sería secuestro que es el tema del que estamos hablando? pero ¿por qué no? si si ya lo llevaban atado y seguramente la intención la finalidad era cobrar un rescate ven como como es difícil acreditar la tentativa del secuestro hay autores que dicen cuando yo estoy en una parte y otra persona me lleva a un lugar al que no quiero así sea por unos pasos en ese momento ya se consumó la privación porque me está llevando a un lugar al que yo no quiero ir pero el secuestro tiene un requisito sine qua non un requisito sin el cual no puede existir que es la exigencia de un rescate o de un beneficio propio para sí o para otra persona el hecho de pedir rescate este es un requisito sine qua non si no se si no está esa exigencia no se puede considerar como un secuestro consumado ese es el problema bueno entonces ahí la importancia de analizar si se se consumó el delito o no y en el caso del del chico que escapa imaginemos que los familiares dicen es que queremos denunciar el delito de secuestro obviamente no se va a iniciar la carpeta de investigación por secuestro y entonces ahí es donde va a salir en los medios espero que no haya medios jaj pero va a salir la nota a ocho columnas liberan a secuestrador porque no se no se integró bien la carpeta porque no se integraron los elementos porque no existían tales elementos entonces es ahí a donde tenemos que poner el énfasis analizar todos los elementos que integran el tipo penal entonces es la clasificación jurídica del hecho tipo penal grado de consumación forma de intervención que ya comentamos la forma piramidal la estructural de la de las organizaciones delictivas y hay muchas personas que tienen la idea de que si se sube la pena el castigo por el cometer el delito de secuestro se va a inhibir y lo cual no ha resultado hay penas hasta 120 años por el delito de secuestro y no ha disminuido la pena mínima son 90 años y nadie se ha limitado en secuestrar entonces creo que es una cuestión de política criminal y de cultura de la sociedad pero también hay que una cosa importante y también por eso les ofrezco nuevamente mi libro porque es postmoderno está analizado con base en la estructura de la postmodernidad aquí hago una aclaración no es lo mismo el modernismo o postmodernismo que la era postmoderna el postmodernismo se refiere a una cuestión cultural que tiene que ver con pinturas libros esculturas ese es el postmodernismo yo no hablo de postmodernismo estoy hablando de postmodernidad y la postmodernidad tiene que ver por ejemplo con etapas que se han estado viviendo y es naturalismo el positivismo el liberalismo neoliberalismo la época moderna que estuvo hace algunos años y actualmente estamos en la época de la postmodernidad y por qué estamos en la época postmoderna porque está regulada por medios electrónicos tecnología avances tecnológicos estamos en la época del del big data estamos en la época de la información telefónica de nos tienen de alguna manera controlado a través de los medios les comento fui a dar un curso hace poco a Chiapas pero este no quería estar pagando con la tarjeta porque dije me van a checar entonces voy al cajero automático saco dinero del cajero automático y pago mis gastos en efectivo regreso a la ciudad de México y una semana después me llega un correo electrónico diciendo buenas tardes Hernán ¿cómo te fue en tu viaje por Chiapas por Villahermosa por Papachula? perdón Papachula o sea ¿cómo? nos tienen exactamente muy checados y ¿por qué creo que me llegó ese correo? porque saqué dinero del cajero y el cajero registró mi tarjeta de crédito y después me llega un correo electrónico diciéndome que ¿qué tal mi viaje por allá? entonces es para que vean como si hay un gran control como estamos en una época diferente y mi comentario va en el sentido de que efectivamente muchas gracias efectivamente la autoridad tiene la obligación de protegernos y esa obligación ha sido en todas las épocas en el naturalismo en el positivismo en el mercantilismo o sea en todas las épocas pero uno en esta época postmoderna no puede andar caminando libremente por las calles inocentemente por las calles de Iztapalapa Azcapotzalco Gustavo Medero Veracruz Guerrero Tamaulipas no puede estar uno caminando impunemente como pateando un bote con la tranquilidad de que el Estado nos está protegiendo no en esta época existe una auto obligación de protegernos nosotros mismos de cuidarnos una obligación de autoprotección si 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 el Estado tiene la obligación de cuidarnos si pero también nosotros tenemos obligación de cuidarnos de tener cuidado de donde vamos de que hacemos de quien nos sigue una de las causas y lo señalo en el libro por por cuales se cometen mayores secuestros es por la rutina la rutina estar haciendo lo mismo todos los días salir por el mismo lugar ir por el mismo camino llegar al mismo lugar como maquinitas como robots haciendo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo entonces pues obviamente la gente que se dedica a esos delitos pues se da cuenta sabe cuáles son las rutinas sabe a qué hora salen a qué hora entran cuántas personas viven cuántos visitan cuántos carros hay o sea todos saben porque somos rutinarios bueno entonces incluso fíjense en el asunto que se dio hace unos meses muy reciente de los secuestros en el metro se este analizó y se descubrió que las horas más este comunes para cometer ese delito de secuestro el de los novios fingidos este era entre nueve y tres de la tarde de lunes a viernes o sea son los los horarios más peligrosos entonces esos datos son los que tenemos que tomar en cuenta para cuidarnos a nosotros mismos ¿no? no decir no, ya no voy a salir de mi casa y voy a estar encerrado en una en una burbuja ¿no? no, no se puede hacer eso pero sí debemos tomar en cuenta ciertos cuidados los secuestradores por ejemplo de acuerdo a las estadísticas no secuestran el 28 de octubre no secuestran tampoco los 12 de diciembre los 31 y primero de 31 de diciembre y primero de enero no secuestran esos días el 24 de diciembre no secuestran esos días o sea tienen sus días especiales ¿no? entonces fíjense que que curioso bueno va a haber una ronda de preguntas este al final ah por ejemplo bueno pero miren todos tienen una una forma de de actuar tenemos que poner cuidado en lo que hacemos nosotros mismos y autoprotegernos de verdad este espero que el libro la batalla contra el secuestro que es mi primer libro ya había tenido oportunidad de escribir artículos en revistas del INACIPE pero como tal este espero que sea de su de su agrado y en estos momentos este cedo el uso de la palabra a mi maestro y amigo el doctor Enrique López que quien es además experto en temas de seguridad buenas tardes tengan todas y todos ustedes nuevamente bienvenidos y bueno el día de hoy quiero iniciar mi participación haciendo un reconocimiento y un agradecimiento a las autoridades del Instituto de Formación Profesional quienes hacen posible este encuentro agradecerle por supuesto al doctor Hernán Castillo Villalobos que tiene a bien ilusarnos con esta obra porque porque sabemos todos que no es fácil hoy en día que alguien ya publique porque pues la era digital la tenemos constantemente ya con nosotros el día de hoy meternos a a las redes es muy fácil y buscar cualquier tipo de información pero que importante y que bueno que que él se haya atrevido a hacerlo porque a últimas fechas los gastos estadísticos nos mencionan que cada vez dejamos de leer un poquito más cada uno de nosotros los que participamos en la procuración de justicia en la investigación en el en el área privada como en el área penal tenemos que seguir como siempre pues seguir informándonos seguir estudiando porque si no de alguna otra forma pues vamos nosotros cayendo en el conformismo y vamos olvidándonos de estos temas que debemos estar simplemente actuales ¿por qué inicio mi participación con ese comentario? porque me gustaría si me lo permiten dar una lectura amplia en materia de secuestro como tenemos la incidencia prácticamente hasta el mes de febrero que son las estadísticas que tenemos oficiales que tenemos que por ejemplo el acumulado del diciembre del 2018 al 2019 tenemos 547 secuestros de las cuales son 639 víctimas de las cuales hubo 445 detenidos en el mes de febrero tenemos contabilizado 187 de las cuales son 207 víctimas y detenidos 136 los estados con mayor incidencia en números absolutos es en primer lugar el estado de Veracruz con 57 en segundo el estado de México con 20 en tercero la ciudad de México con 12 en cuarto Tabasco con 12 y Puebla con 11 los estados con mayor incidencia como lo acabo de mencionar serían Veracruz Estado de México la ciudad de México Puebla y Tamaulipas estos en conjunto representan el 62% del total nacional solamente hasta ahorita tenemos contabilizados cero secuestros en Baja California Sur en Campeche en Chiapas y Yucatán pero ¿quién atiende la mayor cantidad de secuestros a nivel nacional? tenemos que el 79% lo realizan nuestras autoridades estatales y el 21% las autoridades federales estas son cifras que manejan oficiales me llama mucho la atención que hemos sido invitados a diferentes fórums en cualquier parte de la república y otros fuera de ella y desde hace 25 años no cambia notamos que la incidencia crece y la incidencia siempre avanza alguna vez hemos escuchado que nos mencionan que efectivamente va disminuyendo y bueno ojalá y nosotros quisiéramos que fuera así y hacer votos para que esto sucediera de una forma constante ¿cuál es la variable? la variable es que hasta el día de hoy la misma forma de operar tomando muy en cuenta lo que nos hizo favor de mencionar aquí el doctor Hernán es que estos delitos van en aumento porque se sigue operando de la misma forma de hace 25 años y por más que se ha procurado prevenir y divulgar este delito que es realmente un flagelo que no solamente afecta a quien lo sufre sino a toda la familia a todos que están alrededor de la persona que sufre este delito ¿por qué sigue la incidencia cada vez al alza y nosotros como ciudadanos en primer lugar no tenemos lo que bien mencionó el autocuidado consideramos o no que haya posibilidad de que sea o que haya posibilidad de prevenir este delito ¿podramos considerar que sí? ¿o podríamos considerar que no? y que estamos bueno pues esperando que alguien nos pueda secuestrar ¿no? y que no vamos a hacer absolutamente para que haya ese tipo de prevención una de las características principales en las cuales no prevenimos es porque estamos totalmente absortos con nuestra rutina como bien lo mencionaba y no nos damos cuenta en muchas ocasiones de lo que sucede alrededor de nosotros la otra como les mencionaba pues la área digital no tan solo nos está alcanzando sino nos está rebasando en la mayoría de las investigaciones hablando en cuestión de la praxis operativa podemos darnos cuenta que la mayoría de la gente que es secuestrada es porque nosotros le llamamos que estamos en un exceso de vanidad y siempre publicamos nuestras actividades lo podemos ver que publicamos una forma como tenemos el derecho de hacerlo libre y publicamos inclusive hasta lo que hasta lo que estamos comiendo no es cierto con quien estamos conviviendo en donde estamos conviviendo que si nos compramos un auto que si compramos una casa que si estamos sobre todo de viaje verdad y todo esto podría decirme alguno de ustedes si pero pues soy libre de poderlo hacer por supuesto que si tomando en cuenta la tasa de cuantos millones somos en la república mexicana nosotros estamos buscando que tengamos la misma cantidad de policías que nos estén cuidando por ejemplo esto es imposible ¿no? entonces si es importante que nosotros tengamos nuevamente la cultura del autocuidado algunas generalidades en las que se pudiera tomar en cuenta y que se las voy a leer de una forma muy breve son las siguientes primero pues debemos de evitar por ejemplo traer con nosotros altas sumas de dinero así como diferentes tarjetas bancarias eso es muy importante evitar las zonas de riesgo ¿cuáles son las zonas de riesgo? pues es muy común saber que muchas ocasiones nos quedamos de ver con algún amigo o alguna amiga y los esperamos dentro del vehículo lo que se les aconseja es que cuando tengamos una cita de este tipo esperemos a la persona con la que nos queremos de ver pero fuera del vehículo no dentro del vehículo somos presas fáciles dentro del vehículo ¿sí? la otra por ejemplo que no debemos de ser ostentosos me refiero a sobre todo a las joyas sobre todo a procurar que cuando sacamos nuestra cartera en ocasiones bueno pues nos damos cuenta delante de quien o quienes están de nosotros a un lado de nosotros la forma de desplazarlos no tiene que ser en rutina tiene que ser constante variable eso es fundamental y es bien importante algunas otras es que nosotros no debemos de proporcionarle datos absolutamente a nadie ni mucho menos ahora que que está muy de moda que siempre lo hagan por conducto de una llamada o que quieran acudir a nuestro domicilio o nos quieran hacer algún tipo de encuesta algún tipo de entrevista sobre sobre estos temas ahora cuando nosotros tenemos oportunidad de que tengamos a nuestra gente bajo nuestro mando sea en una empresa en una empresa o en el servicio público inclusive saber la forma adecuada de poderlos despedir cuando es así necesario hacerlo de la mejor forma posible los comentarios que hagamos con nuestros nuestros amigos sobre nuestros logros económicos también nosotros debemos evitarlos nosotros sabemos que la mayoría de las personas que han sido secuestradas las personas que como en el medio técnico coloquial se menciona quienes los ponen en primer lugar son la misma familia los mismos los mismos amigos los mismos compañeros del trabajo los mismos compañeros de las escuelas de nuestros familiares de nosotros mismos desafortunadamente es el modo de operar no ha cambiado y téngalo por seguro que mientras nosotros no actuemos de una forma conjunta difícilmente esto va a cambiar hace 25 años exactamente es una cuestión muy personal y me tocó acudir a un apoyo cuando en ese tiempo se había efectuado un secuestro express pero todavía no estaba tipificado como tal como secuestro express habían asegurado a un joven ahí por las por la zona de la ciudad satélite en el estado de México habían golpeado la parte la parte posterior de su vehículo que se hemos operado y no cambia ya hay que tener mucho cuidado con esta forma que se sigue operando y se bajó lógicamente a reclamar porque la mayoría de lo que haríamos en ese supuesto sería espejear reaccionar y ya me pegaron y bajarse ¿no? porque pues ¿cómo se me va a ir? ¿verdad? y buscar la forma de enfrentarlo y pues ¿qué te pasa? esta gente que ya tiene también estudiado ese tipo de movimientos de una forma muy amable y muy atenta le dijo que no había problema que por favor se brillaran para dar lugar a que siguieran circulando los vehículos que se habían percatado del hecho posteriormente lo aseguraron lo metieron primero en una cajuela se lo llevaron a un centro comercial y con sus tarjetas de crédito los hicieron que prácticamente las vaciaran nosotros recibimos la llamada de auxilio del gerente de la tienda porque se le hizo muy raro en la forma que se estaban conduciendo efectivamente para llegar a corroborar de que efectivamente fuera así o no ya le acudieran llamados estos jóvenes iban armados ya le habían vaciado por completo sus tarjetas ya era una persona de mucha posibilidad económica afortunadamente en ese momento fueron asegurados una situación muy complicada porque estos jóvenes pues lo que hicieron fue enfrentarse con las armas que traían y afortunadamente fueron asegurados pero bueno estos a grandes rasgos se los platico no porque tengamos aquí la oportunidad de estar platicando con unas anécdotas que hayamos vivido durante tantos años en la carrera sino porque no ha cambiado el mismo modus operandi y nosotros seguimos cayendo en lo mismo si podrían ustedes leer algunas de las de las denuncias en las carpetas de investigación sorpresa sigue siendo lo mismo y que es lo que pasa a través de diferentes administraciones a diferentes formos como el día de hoy que tenemos la oportunidad de estar con ustedes en un contacto más directo se los se los mencionamos y desafortunadamente yo creo que es poca la gente que realmente cuando acudimos a este tipo de eventos procuramos no tan solo aportar con nuestra presencia que es muchísimo el estar aquí sino también procurar irnos con algo positivo ¿verdad? y debatir cuando consideren que no sea suficiente necesario algún tema en especial y con todo gusto dentro de nuestras posibilidades que nosotros tengamos con todo gusto poderlas comentar y compartir con ustedes podríamos decir que en 1994 y si lo tengo que mencionar porque después de ese día y de ese año comenzó a esparcirse y a diseminarse completamente el delito de secuestro en México en el año de 1994 fue secuestrado un empresario muy famoso que es Alfredo Art Elú que recientemente bueno inauguró su estadio de béisbol y que bueno ¿no? que importante que haya tenido la oportunidad de seguir aportando de alguna otra forma aquí para todos los mexicanos pero ¿por qué precisamente ese secuestro impactó tanto a nivel nacional? y les voy a decir que además a nivel internacional sobre todo en Latinoamérica porque fue pagado ese rescate con 30 millones de dólares de 1994 ¿qué nos viene a decir esto? toda la sociedad impactada y dentro de la sociedad ¿quiénes la formamos? ¿únicamente clase trabajadora? ¿verdad que no? pues precisamente de ahí comienza el crecimiento de la industria del secuestro ¿lo ven como? pues lo ven como un gran negocio dice mira nada más en cuánto tiempo 30 millones de dólares hubo la intervención según relatos oficiales de la intervención de un sacerdote para que se llevara a cabo este este pago inclusive intervino una televisora y un canal en el aspecto oficial para que esas negociaciones fluyeran a través de los medios de comunicación y de ahí comienza lo que le llamamos nosotros el boom en el boom precisamente del secuestro de México porque se dispara nosotros por excelencia somos un país de imitadores y es muy fácil que nosotros podamos hacer una pequeña remembranza porque no tan solo en el modo de vida en el estilo de vida en moda en muchísimos aspectos lógicamente también en el delincuencial desafortunadamente después de que se lleva a cabo este este secuestro comienza a tomar tanto auge que se viene en cadena por ejemplo a los a las pocas fechas el de el del hijo mayor del cantante por ejemplo Vicente Fernández el de Paola Gallo el de Silvia Silvia Vargas Escalera quienes quienes si conocen un poquito del tema sabrán que fue la hija de Nelson Vargas así como del empresario de Fernando Marti de su hijo otro caso y que está en boga por muchas situaciones el día de hoy es el el hijo de Isabel Wallas y les podría decir que el exdirector técnico del equipo de Cruz Azul Rubén Omar Romano así como uno de los más sonados el del político Diego Fernández de Ceballos esto es por mencionar algunos podríamos nosotros estar de acuerdo y decir que si efectivamente son secuestros no porque hemos recibido comentarios nosotros mientras se mantengan todavía denunciados como tales nosotros no tenemos por qué dudarlo si me explico lo que sí y lo más importante de de todo esto es el boom con que se comienza a desatar y surge un personaje un personaje que todos hemos escuchado al menos la mayoría que es Daniel Arismendi mejor conocido como el Mocho Arejas ¿verdad? es muy importante hacer mención de este personaje por una razón porque su carrera delictiva comienza siendo una persona que se roba los vehículos en el Estado de México así como en su carrera posteriormente al notar que tiene impunidad y ese es un tema amplísimo porque se da la impunidad comienza a crecer su carrera y qué es lo que sucede pues que comienza precisamente a tener logros muy importantes en este tipo de delitos y como mencionaba el doctor en la prevención no quiere decir nada más el trabajo de las autoridades sino de nosotros y si lo hacemos en conjunto podríamos realizar al menos una disminución bastante considerable en la que nosotros conocemos porque sabemos que cuando una persona va en ascenso en este tipo de situaciones es porque no actúa solo tiene que haber ciertos grados de complicidad ¿verdad? y cómo nosotros vamos a combatir ese tipo de complicidades pues con el tipo de denuncias porque conocemos ahorita las cifras oficiales pero no conocemos realmente cuáles son las cifras negras la cifra negra es la que tiene un grado enorme de atención mencionaba que más de 10 mil que se llevan a cabo y vamos a ver cuántos tantos se sufren porque el día de hoy el ejemplo que yo les ponía de hace 25 años es uno de los principales que se llevan a cabo el día de hoy se maneja en un porcentaje amplísimo que llega a tener el 85% de la actividad de este delito ¿por qué? porque no porque no tenemos confianza en nuestras autoridades la mayoría de las ocasiones para poder nosotros denunciar ese tipo de delitos otras veces y lo voy a decir abiertamente aparte de la desconfianza es también porque consideramos de que no es mucho lo que me robaron tal vez que me vaciaron con mi tarjeta y tenía solamente tres mil pesos o dos mil pesos no sé y no queremos ir entre comillas a perder tiempo gracias a esto a que también no se realizan ese tipo de denuncias no tenemos oportunidad de focalizarlos exactamente donde están sucediendo porque es fundamental que se reciba este tipo de denuncias para que se pueda alimentar nuestra base de datos y efectivamente se pueda realizar una participación activa por eso es muy importante que nosotros no tan solo nos referamos al autocuidado en nosotros en nuestras familias en nuestros seres queridos sino también en la colaboración que nosotros tenemos como ciudadanos es una obligación de tipo no tan solo personal sino moral que tenemos porque nosotros no podemos siempre señalar a las autoridades cuando nosotros no hacemos absolutamente nada para poder de alguna otra forma no tan solo colaborar con ellos sino colaborar con nuestros semejantes se ha perdido muchísimo la empatía hemos visto como algunas personas como en el buen ejemplo que nos comentaba el doctor el que se estuvo llevando a cabo en meses anteriores el llamado cálmate mi amor en las estaciones del metro pasaban y se percataban de los hechos algunas personas y que dice la mayoría yo no me meto porque consideran que no se quiere meter porque no nos gustan los problemas porque no queremos problemas porque dicen que el que mete pasa jamás no no es verdad y donde está la empatía que debemos de tener de ese tipo de responsabilidad dábamos algunas sugerencias o consejos cuál tendría que ser la reacción de la chica que en ese momento pudiese tener ese tipo de secuerzo en el momento decíamos es muy sencillo pues hay que gritar hay que tirarse al suelo va a estar difícilmente que la quiera cargar y más en esos lugares verdad y comenzar a gritar y pedir auxilio y quien y quien estuviera a cargo de nuestra autoridad que estuviera a cargo por ejemplo en el metro ese tipo los policías que están laborando ahí es muy sencillo hacer una entrevista por separado y preguntar puntos claves para saber qué tipo de relación tiene y aunque la tuvieran ver qué tipo de violencia por qué se estaba generando como tal yo creo que la participación que tenemos todos y cada uno de nosotros es muy importante y si vemos nosotros el aspecto doctrinal que nos que nos menciona cómo debe de ser la eficacia para que esto pueda tener buen éxito la investigación y la aplicación con nuestro nuevo sistema también es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta que la función que cada uno de los que tengamos aquí los presentes sea como ministerio público como abogados postulantes sea como peritos o como policías nos dejemos de ver como rivales debemos de tener un trabajo en conjunto la función tripartita entre la policía y perito y el ministerio público es fundamental pero es totalmente fundamental hace años siempre mencionábamos que había un divorcio como tal entre el ministerio público y policía había un divorcio como tal como que como que el policía no le quería hacer caso al ministerio público y el ministerio le decía pues por qué no si yo soy tu jefe y bueno no ese tipo de situaciones se trata de colaborar en conjunto porque nosotros como servidores públicos nosotros nos debemos a la sociedad en general y la colaboración no tan solo en esa función en ese trinomio sino también tiene que ser cuando se trata de cooperación con otro tipo de autoridades no se trata de ver quién se lleva la medalla se trata de trabajar en conjunto se trata de trabajar en equipo así pues son algunas pequeñas referencias de que yo sé que ese tema es muy amplio y muy largo sobre todo viendo los perfiles de los secuestradores como bien lo mencionaba el doctor quiénes son los llamados duros quiénes son los blandos cuándo es o cómo se lleva a cabo la negociación ustedes comprenderán que ese tipo de temas es prácticamente imposible que se puedan comentar a fondo por razones obvias ¿verdad? pero lo que sí debemos de tener muy en cuenta y muy claro es que lo que estamos haciendo el día de hoy que es una charla podamos nosotros aportar y que este tipo de aportación nos lleve a que esto sea un beneficio mutuo que nosotros también podamos llevarnos algo de ustedes tan importante que ya lo tenemos desde que están ustedes aquí el hecho de que ustedes aquí nos apoyen con su presencia yo creo que algunos o la mayoría vamos a tener siempre la posibilidad de aportar algo en nuestro hogar en nuestras familias en nuestros trabajos con las gentes que nosotros consideramos que lo que estamos el día de hoy charlando porque realmente también lo veo así como una charla puede ser de un beneficio no personal sino en común recordemos que cuando tenemos empatía nuevamente por nuestros semejantes vamos a poder lograr mucho es mejor lograrlo en equipo que lograrlo o buscarlo solos por mi parte es cuanto y pues estamos aquí a sus órdenes para cualquier comentario gracias gracias doctor este a continuación vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas quien desea hacer una pregunta que levante la mano por favor buenas noches doctor Hernán licenciado Enrique doctor Enrique bueno mi nombre es Germán García Hernández este yo mi pregunta es esta me decía como podríamos hacer que el secuestro en los lugares se lleve o tengamos un modo operandi bien mi pregunta es esta en años pasados llevaban un análisis y un cardex en situaciones de este tipo porque hoy en día los secuestros en todas las agencias del MP si lo han dejado atrás una dos será porque no tengan el espacio bien para hacer las cosas o o de plano dejarlo y dejar la carpeta de investigación en este en pauta o sea que no se haga nada porque bueno gracias por la por la pregunta bueno efectivamente nosotros debemos de saber que se privilegia en el sistema actual la presunción de inocencia la base de datos efectivamente sigue alimentándose pero en el Secretariado Nacional del Sistema de Segura Pública todas las instituciones del país tenemos la obligación de aportar esa información hace unos años veíamos que la actividad era diferente como bien lo menciona era totalmente diferente ahora porque se privilegia verdad la presunción tenemos que adecuarnos o adaptarnos a este nuevo sistema y es muy importante que para que nosotros podamos ir reduciendo este sistema esta forma de impunidad como mencionábamos en la participación de todos y cada uno de ustedes en primer lugar no tan solo con la denuncia sino que se le dé seguimiento de verdad que nosotros sabemos que la mayoría o mucha gente no le queda seguimiento a sus carpetas por temor por miedo y muchos ni siquiera quieren acudir a iniciar a denunciar que si tenemos que estarles llamando hablando buscando las veces que sean necesarias se tiene que hacer no con el afán de que haya un hostigamiento como tal sino porque es la única forma que tenemos nosotros para combatir ese tipo de delitos en equipo gracias también rápidamente quisiera comentar en relación a la pregunta que por ejemplo hay temas de seguridad y temas de seguridad que no se pueden tocar tan abiertamente son temas muy específicos imagínense que por ejemplo saliera un libro de cómo se realiza la investigación del secuestro híjole pues sería contraproducente porque quién lo compraría primero para saber cómo no les pueden pegar por supuesto entonces hay temas que se pueden tocar totalmente abiertos y hay temas que no es conveniente como ya lo había mencionado el doctor Enrique y que por la secrecía igual de la investigación doctor Hernán perdón en los años 70 también fue un momento en que se abrieron muchas carpetas con respecto al secuestro lo que me decía también el licenciado esto con fines de que siga o esto de los secuestros ha habido etapas en donde sí hay instituciones en donde sí han llevado a cabo esto muy bien por ejemplo la dirección federal de seguridad el CISEN Policía Federal en donde sí efectivamente han trabajado pero son amor a la camiseta de esas instituciones el personaje o el personal pero hoy en día empezando desde licenciados abogados sí hay mucho contubernio con ellos mi pregunta aquí ¿cómo es posible que esas gentes sean impunes y no puedan lograr lo que acaban de bueno el proceso que hace el licenciado Hernán de sacar a ese tipo de gente bueno es cierto que desde los años setenta tenemos registros de los secuestros en México los años setenta se lleva principalmente en una vertiente muy diferente a la que se utiliza al día de hoy en los años setenta comenzó llamados como secuestros políticos los efectuaba por ejemplo el ejército popular revolucionario en ese tiempo y hay varias menciones de ellos como del señor Zuno Arce cuñado del entonces del entonces presidente de la república Luis Echeverría Hernández que sufrió ese tipo de secuestros y así era como tal se mencionaba que ese tipo de células operaban en guerrero y lo hacían de una forma y atacaba una forma de guerrilla eran así llamados efectivamente la forma de modus operandi que ellos tenían pues la dirección en ese tiempo que atendía este tipo de delitos como en este caso la dirección federal de seguridad y todo esto bueno tenía la oportunidad de efectuar su trabajo y de a partir de ese tipo de denuncia y aparte de ese tipo de negociaciones aparte de la función de los datos etcétera como se como se ha venido trabajando hasta el día de hoy ahora tocando el tema de lo que se refiere de la de la impunidad pues como le mencionaba son varios factores que ocupa en esta impunidad una que tenemos que poner el dedo en la llaga donde se tiene que poner crecieron muchos de ellos porque hubo complicidad para que se para que se pudiera seguir acrecentando este delito otro otra situación es que también también no se denunciaba como tal se tenía también conocimiento meses después o años después de que de que había sucedido este tipo de de secuestros y volviendo al tema de la de la de la prevención es importantísimo porque nosotros en su mayoría podemos salir de esta charla y seguir con nuestras actividades normales y no tomar en consideración ¿saben por qué? porque pensamos que a ninguno de nosotros nos va a suceder es así de sencillo y cuando cambiamos de forma de pensar ¿saben cuándo es? es cuando nos sucede también entonces bueno Varga con esta respuesta en un modo general que es muy importante la prevención que es el autocuidado la denuncia la colaboración que debemos de tener con las autoridades y también con los semejantes gracias agradecemos a nuestros invitados el doctor Hernán Castillo Villalobos y el doctor Enrique López Martínez y en ese mismo acto el maestro Raúl Ramos Lechuga entrega un merecido reconocimiento gracias 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 aplausos aplausos gracias